Bueno Hugo, ultimamos todos los detalles de la vacunación, las vacas, los terneros, las terneras, pero preparando para lo que será la tropa para el remate de rústicos del próximo 12 de abril. Contanos un poco qué es lo que van a llevar al remate. Y bueno, tenemos un lote de vacas hace unos años ya con genética acá de este campo vecino que nos presta las instalaciones de La Carlota y que viene inseminando hace muchos años y algo que hemos comprado de La Paz en Casalins y bueno, esa es la base del rodeo nuestro y tenemos un lote de 130 terneros para llevar, son 75 machos y 55 hembras más o menos y bueno, este año están un poco livianos, un poco sufridos porque el verano fue bien seco y hubo algo de escasez de pasto, pero bueno, yo creo que están buenos para meterle kilos porque están deseosos de encontrarse con una buena comida. Y antes de la vacunación, la mejor de las noticias, la lluvia en esta zona que es como una bendición. Sí, sí, llovieron 100 milímetros el otro día, la verdad que esperamos que se llegue a recomponer un poco el campo antes de que empiecen los fríos y la verdad que fue una seca potente hasta se habían secado algunos arroyos que hace rato que no los ven secos por acá en el campo así que fue una seca potente. Viene una buena primavera y después una seca potente en el verano. Hablabas de La Carlota, que tiene parte de genética de rústicos porque uno de los integrantes de rústicos es la reserva de Mariano Castro y acá hay algo de la reserva, me parece. Claro, hay vacas de pedre de la reserva que forman un plantel y también está, bueno, un uso bastante intensivo de serrucho que tiene la propiedad compartida con Mariano y entonces hace años que nosotros hacemos la inseminación del campo con otro colega con Federico Aste y estamos acá, bueno, haciendo la inseminación y serrucho se usó de forma bastante intensiva y dio muy buenas crías. 12 de abril la cita por el Canal Rural con los terneros y las terneras nacidos acá y criados en el partido de Ayacucho, sufridos pero ahora con agua. Bueno, muchas gracias y esperemos que tengan un buen remate, que tengamos un buen remate.